Sana y Ashley, les deseo todo lo mejor. Muchas felicidades por estos 10 años de carrera musical. Mil gracias por compartirnos su música, sus historias. Que también en lo particular a mí, cada álbum de ustedes ha sido una historia de amor. Entonces me super identifico con ustedes. Wow, son geniales y también mi peluche las felicita. Y también hay unas personitas especiales para mí que también las admiran mucho. Y que también quieren que felicitar. Soy felicidad por su carrera. Y los deseo mucho porque han sido mis fans más admiradoras y muy profesionales. Y deseo mucho. Y las amo. ¿Verdad? Bueno, ya. Adiós.